¿Qué más, gente? ¿Cómo van? Bienvenidos a este nuevo video. Hoy les traigo una nueva entrevista con una persona muy, muy especial. Es una persona que conozco hace, yo creo que hace más de 10 años. Imagínense, hace más de 10 años. Nos conocimos por allá en el 2006, puede ser, en Pagos Online. Empieza a llamar Pagos Online, que eran Pagos en Línea. Creo que fueron las primeras empresas de Pagos en Línea acá en Colombia. Pues nada, ustedes ya lo pueden ver en pantalla. Él es el viejo Edwin. El viejo Edwin ha trabajado en diferentes organizaciones de desarrollo de software. En organizaciones de mucho prestigio, como lo son Endava, Prodigius, Scotiabank. Inclusive ahorita el viejo Edwin es líder técnico en Scotiabank, en Canadá. Él también es blogger y youtuber. Tiene un canal y un sitio web con el mismo nombre, que es Codes & Tags. Y tiene un contenido muy, muy, muy bueno. Yo la verdad lo leo bastante. Y nada, los invito también ahorita a que el viejo Edwin nos pueda compartir más adelante el sitio web. Y claramente el canal para que ustedes lo visiten, porque tiene un contenido muy, muy bueno. Bueno, viejo Edwin, ¿cómo va todo? Súper. Muchísimas gracias, viejo Edwin, por invitarme a este espacio. Qué nota poder compartir aquí con la comunidad. Y más recordar aquellos tiempos en los que uno empezó. O sea, porque de verdad ya pasaron más de 15 años. O sea, dos añitos más y ya completamos 20 años de habernos tal vez conocido en esa primera empresa. Sí, sí, sí. Como pasa el tiempo, ¿no? Ya, uf, mucho. Y lo más gracioso es que también nosotros volvimos, o sea, con cosas del destino, ¿no? Y a veces como que este mundo parece muy grande, pero a la vez es muy pequeño, ¿no? Volvemos a encontrarnos por allá en el 2019 en Scotiabank, acá en Colombia. ¿Sí lo recuerda? Sí, claro, claro. Qué sorpresa. Pues de hecho en esa época me acuerdo cuando la Digital Factory en Colombia de Scotiabank estaba creciendo, que traen personas de todo lado. Este nicho la verdad a veces siento que es muy pequeño porque uno se recomienda con otras personas, se trae a los amigos de otras empresas y así se va moviendo. Correcto, correcto. Sí, también para mí fue una sorpresa conocer. Inclusive llegó mucha gente, yo me acuerdo cuando entré a Scotiabank, era como que todos nos conocíamos, veníamos de empresas donde habíamos trabajado hace, no sé, cinco o seis años atrás y volvemos a encontrarnos con mucha gente. Y eso habla mucho también de esa recomendación de que uno trabajó con alguien, le gusta el trabajo y lo llamaba, y qué mejor trabajar con esa gente que uno realmente le gustó, ¿no? Que me dice, uy, hubo feeling, hubo buenas interacciones, entonces creo que eso fue bastante chévere, como esos reencuentros que hubieron ahí. Claro, claro. De hecho algo curioso o chistoso que me parece era que si uno no conocía a la persona, o sea, una persona lo conocía a uno de parte de otra persona. Sí, sí, sí. Entonces me decían como, ah, usted no es amigo de tal persona o trabaja con tal persona en tal empresa y así se iban todas las conexiones. Sí, sí, fue una conexión bastante interesante por esos tiempos. Ahora, pues yo creo que todo el mundo era así como que, por ejemplo, yo ahorita estoy trabajando en otro lado, como que este tema del Workfront Home también como que nos llevó a otros lugares, otros se fueron a otros países, otros se fueron a otros lugares. Bueno, ahorita está en Canadá, yo ahorita me fui para Polonia, volví a Colombia, estoy en Colombia nuevamente. Otros compañeros ahorita están de managers en empresas grandes, empresas súper importantes, están de CTOs, CEOs, o sea, una cosa bastante chévere. Y eso a mí me gusta mucho, o sea, ver como esas personas con las que uno creció, ¿no? Hace 10 años que, o más de 10 años en los que trabajamos, y ahorita ver esas personas con las que éramos, no sé, ingenieros de algo, y ahorita pues tienen cargos realmente importantes, ¿no? Claro, es un crecimiento bien interesante. Y la verdad, a mí me da satisfacción ver cómo las personas tienen esa trayectoria, pasan empresas súper grandes. Por ejemplo, una persona que yo admiro también es Yuri Niño, no sé si se acuerda, Yuri, que está en Google ahorita. Personas que se han ido de otros países, y es genial, es genial ver cómo siguen creciendo. En algún momento cuando podamos decir, no, que yo conozco a tal persona que es el CEO, CTO, o el director de tecnología de tal empresa. Es chévere, ¿no? Sí, claro, Yuri, muchos con los que trabajamos también están en Amazon, que era como, yo creo, no sé si, mi hijo de internet es como esta idea, pero cuando estábamos por allá que decíamos, uy, qué chévere trabajar en Google, o qué chévere trabajar en Amazon, y bacano también ver qué personas están allá, probablemente en Netflix, yo conocí a uno que como que está en Netflix también, o sea, que uno dice, uy, qué calidad. Yo me acuerdo que, en serio, que en ese tiempo, bueno, habla como en tiempo como un viejo, pero sí, en ese tiempo uno miraba como que, manes muy, muy tesos, muy, muy, muy tesos, que como que le metían, le metían, y finalmente se fueron, o sea, se fueron, se metieron a, entraron a esas empresas tan grandes como esas que acabamos de nombrar, y realmente es una satisfacción decir, bueno, yo trabajé con ese man, lo conocí, y si efectivamente era una, o esa chica, o esa persona, y decir, uy, efectivamente eran muy, muy buenos. Claro, y no, no es imposible, o sea, además son personas cercanas, no es como que uno lo vio por, en televisión, sino personas con las que uno trabajó, ahí sentado al frente, y están ahorita en estas empresas. Claro, buenísimo. Bueno, viejo Edwin, yo quería preguntarle al viejo Edwin, ese viejo Edwin, no es porque el viejo sea viejo, sino, a mí me ha risado porque, esto fue algo que yo aprendí cuando yo llegué acá, a Bogotá, y en la empresa, en Pagos Online, usaban mucho eso para referirse a los compañeros, ¿no? El viejo Mario, ¿se acuerda del viejo Mario? Sí, claro. El viejo, bueno, el viejo, ta, ta, ta. El viejo Cristian. El viejo Cristian, todos referían, o se referían, cuando yo llegué, se referían así a las personas, a los colegas, como el viejo tal, ta, ta, ta. Por eso le digo el viejo Edwin, viejo Edwin, porque así fue como, como pues, se expresaban en ese tiempo, y es como una forma, no sé, de cariño, o informal, no sé cómo se le quiere llamar, de referirse a un colega, ¿listo? No es porque el viejo Edwin sea viejo, ¿no? Es algo muy cultural, ya de costumbre que tenemos. Exactamente. Y eso para personas que nos ven en otros países, ¿no? También. Claro. Entonces, viejo Edwin, cuéntenos acá, a la gente que ve el canal de Jota, me consultan, ¿cómo el viejo Edwin empezó en el mundo de la calidad? ¿Más o menos en qué año fue? ¿Fue algo deliberado, o fue como que fue el destino, pues? Yo tal vez creo que fue el destino en esa época. Es que, bueno, vamos a empezar por el principio, una historia súper corta, como para ver desde dónde inicia todo esto. Es curioso, pero cuando yo estaba terminando el colegio, yo quería ser diseñador gráfico. A mí siempre me gustó como todo el tema, las cosas visuales. Entonces, yo hice prácticas en una empresa, esa empresa era como para empezar a hacer pruebas. Eso fue cuando terminé en técnicas, salí del colegio, terminé en técnico, y era para hacer pruebas, pero en esa época usaban COBOL. Era para un sistema que usaba unas terminales en DOS, COBOL, algunas cosas de BASIC, no Visual BASIC, sino BASIC. Entonces, eso fue como la primera asignación. Al principio era súper curioso para mí, porque la prueba técnica era saber DOS y comandos, de crear una carpeta, imagínense como algo así, todo por consola. Entonces, empecé a hacer pruebas de calidad de este sistema. Empecé a aprender sobre la marcia, porque no era que supiera nada. Finalmente, la verdad, me gustó mucho esto que hacía, y pues bueno, fui aprendiendo, les gustó mi trabajo, me contrataban directamente, y me quedé un par de años en esta empresa. Entonces, en ese momento, lo único que conocía para mí, en mi universo de sistemas, era las pruebas de software. Yo seguía aprendiendo, tenía una comunidad, que era algo así como de hackers, hacíamos cosas de capture the flag en esa época, y veía que el testing se había reflejado en otros aspectos. Es decir, cuando estaba en esta comunidad, usualmente tratábamos a veces de romper ciertos sistemas, de una manera ética, no era para simplemente explotar arruillada, sino encontrarle fallas a los sistemas, fallas en el nivel de seguridad, fallas a nivel de errores de programación, fallas a nivel de diseño. Entonces, me empezó a llamar muchísimo la atención esto, y creo que una de las cualidades que podría decir que tengo, es la curiosidad. Entonces, creo que si dijera, una de las cualidades que debería tener un buen test, sería ser curioso. No simplemente decir, ok, pruébeme de aquí a la B, sino, ok, y qué pasa si paso por la C y me vuelvo a la B. Entonces, por ahí fue que empezó todo. Ok, buenísimo. Yo me acuerdo cuando yo entré a Pagos Online, que el viejo Devin estaba precisamente en un sitio, no sé si se acuerda el nombre, pero el Ardaño no me acuerdo, que eran de retos, de resolver retos de seguridad, pero que el viejo Devin estaba en el ranking, estaba como de los primeros, y tú y yo, wow, es volador. Sí, eso era parte de esta comunidad. En esa época se llamaba yachira.org, era la página. Hoy en día, creo que ya no está activa. O sea, si uno entra a la página, creo que aparece algo como un historial súper viejo. No está activa, pero en esa época me movía por ese lado. Justamente, cuando pasé a Pagos Online, fue porque un amigo, que en esa época también trabajó conmigo en la primera empresa. La primera empresa es como la primera que uno recuerda para toda la vida, porque si tiene sus traumas o le abre la mente. Él me dijo que ahí estaban recibiendo gente en Pagos Online, y yo pasé a Pagos Online después de haber presentado la entrevista, que la verdad fue bastante dura en esa época para mí. Y sí, efectivamente, ahí luego nos conocimos. Buenísimo. Sí, yo me acuerdo mucho, mucho de esos retos que eran de seguridad. Y bueno, tenía varias cositas ahí. Era bien curioso. El viejo de Vin tocó un tema, era una pregunta que tenía para más adelante, y era ese skill, el skill más importante para un tester. Y dice que la curiosidad, yo también estoy muy de acuerdo en eso. Es como pensar también como fuera de la caja, como no seguir un flujo específico, sino es, venga, ¿qué pasa si hago esto? ¿O qué pasa si muevo esto? Y no quedarse como en lo básico, como en el happy path que uno siempre hace, sino, venga, ¿cómo daño eso? ¿Cómo lo cambio? ¿Cómo logro romper eso? Entonces, bacano, bacano ese skill. ¿Qué tiene que hacer uno para ser curioso? ¿Será que uno nace con eso? ¿Cómo se da esa vuelta? Yo creo que hay muchos factores. Inicialmente, pienso que podría ser algo que viene de fábrica. Yo creo que hay personas que lo traen, otras personas que lo van desarrollando, pero eso es la medida de las personas con las que se van juntando. Que él empieza a uno a hacer preguntas reflexivas, que luego uno dice, hmm, tiene sentido. Y luego uno empieza a hacerse otras preguntas. De hecho, no sé si esto se llama el método socrático, no recuerdo bien. Entonces, así, que era una forma de enseñarle a las personas mediante preguntas. Es decir, que a uno le decían como, para enseñarle algo, no le decían de una vez la información, sino le decían, oye, ¿y tú qué opinas de tal cosa? ¿Y por qué esto es cuadrado? ¿Y por qué tiene este releve? ¿Y por qué tiene esta cosa? O sea, entonces, para ir al punto es, eh, yo creo que uno lo va adquiriendo con el tiempo, pero hay personas que sí lo podrían tener. En mi caso, personal, mi papá de niño me contaba muchas historias, a él le gustaba mucho la historia, me traía enciclopedias, y yo cada vez que veía algo, yo, wow, eso es posible, no puede ser, veía cosas del espacio, y wow, no puede ser. Entonces, como que me iba haciendo más preguntas y más preguntas. Oh, que está chévere eso. No, y eso está bueno, ahora que me ponga a pensar, que cuando uno está testeando, es como uno mismo preguntarse, también puede ser, O hacerlo con un compañero, o hacerlo uno mismo, venga, el por qué, el cinco por qué, no sé cómo escribir una, y por qué esto, hasta que uno como que comience también a reflexionar sobre las cosas, ¿no? Y eso por qué ir a funcionar así. Inclusive, son de las primeras preguntas que uno debería hacer, no al testear en sí, sino al ayudar a construir el producto, ¿no? Que cuando te llegan con un feature nuevo, no es como, ay, lo hacemos, que yo he conocido mucha gente que se sienta solamente a echar código, la persona que prueba exactamente lo que está ahí, pero nunca al inicio comienza a preguntar, venga, pero por qué ese feature, por qué, por qué lo necesitamos hacer, eso es importante, cuánto valor le trae al negocio, o cuánto, ¿me entiendes? Creo que, que esa parte es importante del, del cuestionar, ¿no? ¿Por qué esto? Tal, tal, también vienen, pues, muy amarrado a la, a la curiosidad, que, pero chévere. De hecho, quiero anotar algo ahí que me acuerdo hace poco, bueno, hace como un año leí un librito que se llama Fundamentos de Arquitectura de Software, y una cosa que me llamó mucho la atención es que en este libro decía que la primera ley de la arquitectura de software era como que el por qué es más importante que el qué, y era básicamente siempre que uno va a hacer algo, no es hágalo de una vez y ya con la tecnología que sale, sino por qué, por qué lo va a usar, por qué va a usar eso, por qué es necesario, entonces, trato de aplicarlo en el día a día también, siempre que estamos tratando de hacer una solución de algo, incluso le pregunto a las personas que me proponen algo es por qué lo necesitan, cuál es el contexto. Claro, sí, sí, eso es importante, a veces haciendo esa pregunta a veces ni siquiera ha requerido el feature, o es algo más sencillo de toda la cosa grandota que tenía en la cabeza, ¿no? Pero, pero bueno, y eso me gusta, me gusta ese script, me parece súper importante a la hora de hacer testing. El viejo Devin, cuando empezó en ese tema de la calidad, hablemos más o menos de la primera y de pronto la segunda empresa, ¿qué metodologías se usaban? Y digamos, ¿cómo el viejo Devin interactuaba con los desarrolladores? Bueno, al principio, en cuanto a este tipo de metodologías, recuerdo que eran muy relacionadas a pruebas de caja negra, digámoslo así, donde básicamente a uno le ofrecían como una serie de requerimientos, y le decían verifique que al momento de tener la entrada A va a salir la salida B, algo así, eso era lo primero. Y había unas otras pocas que era algo así como para verificar requerimientos no funcionales, y era tratar de buscar como esos casos borde, en donde decía, ok, verifique que también aquellas cosas que, por ejemplo, si un campo dice que tiene 20 caracteres, de máximo realmente recibe 20 y no más, entonces esos eran como esos casos borde. Pero, ahí era donde uno tenía que empezar a ser curioso, y empezar a hacer ciertas combinatorias, empezar a combinar otros casos que no estaban listados, empezar a combinar tal vez ciertas entradas diferentes, y ya era como las más comunes en esa época. Ok, pero en ese momento, digamos, esos requerimientos eran entregados como hay un Jira, eran en papel, o como funcionaba esa ANN, llego en ese tiempo, bueno, igual, si me entiendes, es como ha pasado ya algo de tiempo, entonces. Sí, a ver, a ver si me acuerdo, voy a enfocarme tal vez en Pagos Online, pero que recuerdo la época, recuerdo que cuando uno iba a probar una historia, recuerdo que en esa época ya había algo parecido a Jira, no recuerdo exactamente si era Jira o si era Jira. Yo creo que era Jira, sí. Y me entregaban un documento, en el cual estaba como una serie de requerimientos para el desarrollador, y había un espacio donde hablaba como qué probar. Entonces, eso era como un documento Word, que estaba junto a la historia de Jira, y entonces yo tenía que revisar como algunas notas del desarrollador, donde decía a qué hora él entrar, y cómo empezar a probar. Y una vez yo terminaba mis pruebas, recuerdo que tenía que colocar las evidencias, y devolverle al desarrollador la historia, si había en box tenía que reportárselos, y luego hacer como un seguimiento con el desarrollador. Pero, o sea, si lo miráramos en el ciclo de vida del desarrollo software, usualmente que empieza como que los requerimientos, que luego el diseño, así fue resumido, luego pasando al desarrollo, y luego la fase de pruebas, luego se devuelve un ciclo hasta que pasa como los requerimientos de negocio, y luego pues avanza a un lugar donde se firma, y pues este documento en teoría, ese Word que se tenía, tenía pues las notas del desarrollador, y de la persona que probaba. Era la verdad un poco arcaico en ese aspecto, dado que a pesar de que existía Gira, sí teníamos que usar esos documentos. Ok, pero entonces ahí sí había una interacción entre, más que digamos yo te pruebo, y te reporto y te devuelvo, había una interacción previa del ingeniero de calidad, durante la construcción, o más bien durante la concepción de la idea, o eso simplemente era como decirlo más bien como una cascada, donde al final yo leía, era más bien cascada, ¿sí o no? Era cascada exactamente, o sea la persona de pruebas o yo en esa época, no participaba en la fase de diseño, que en teoría es donde, era como ese shift left, ese mindset de empezar a probar desde antes de que creen las cosas, era cascada exactamente, el desarrollador hacía su código, y aún no le pasaba lo que tocaba probar. Ok, buenísimo. Yo no sé si estoy muy loco, pero yo me acuerdo que hubo un momento, donde quisieron cambiar todo eso Scrum, si no estoy mal, fue ahí, yo me acuerdo que ahí fue como mi primer acercamiento con Scrum, que fue una persona a Brasil, fue una empresa que se llamaba, no me acuerdo en ese momento, que también era de pagos, y trajo esa idea acá a Colombia, y era como cambiar ese esquema de, de ya no hacerlo tan encascada, sino como ya tener esas interacciones, o iteraciones, perdón, más pequeñas, no sé qué, me acuerdo un poco de eso, no sé si el videojuegos se acuerda, o yo no sé si ya se había ido cuando eso ocurrió, eso fue mucho después. Claro, claro, a ver, quiero recordar algo, creo que la empresa se llamaba Buscapé, si no estoy mal, pues era la única empresa brasileña que recordaba en la época, sí, sí, no sé, y posiblemente sí, ahí recuerdo que fueron las primeras experiencias, acercamientos con Scrum como tal, empezar a tener las ceremonias del stand-up, empezar a tener como los sprints, empezar a tener como un Kanban donde se iba moviendo todo este tema, para poder ver cómo estaba todo, y también recuerdo que en Pagos Online fue cuando empecé a aplicar las pruebas, por decirlo así, no funcionales, como las de estrés, carga, volumen, las primeros inicios de automatización, o primeros intentos con Selenium. Sí, 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 justo quería tocar ese tema, yo me acuerdo que en ese tiempo yo no tenía ni idea, o sea, si acaso sabía que eran las pruebas, porque cuando yo llegué a Pagos Online no tenía ni idea, yo me acuerdo mucho que, me acuerdo algo que pasó fue que a mí me llevaron a testear, y yo me acuerdo que el videojuegos me asignó una historia, que era como de las más sencillas de testear, me estoy tratando de acordar, pero yo sé que era muy básico, y yo venía a hacer desarrollo, pues no duré mucho, duré como un año nomás, y yo no sabía nada de testear, y yo decía, no, pero eso es muy fácil, o sea, seguir esos pasos, y yo probé exactamente lo que decía la historia, ahora se me dieron como dos bugs, quedé más aburrido yo, entonces ahí cuando yo también cambié, comencé a cambiar el mindset, y a conocer todo el tiempo, cambiar el mindset de que era calidad, porque para mí en ese tiempo, para mí no existía, era solamente desarrollo, yo solamente sabía de escribir código, y ya, no sabía que había una persona que te testeaba, que había un ciclo de calidad, que tenía que pasar por ciertos puntos, que tenía que pensar más allá del simple desarrollo que estaba ahí, entonces creo que para mí Pagos Online fue una muy buena escuela, aprendí muchísimo, y fue chévere como darse cuenta uno de ese mundo de calidad, es bastante curioso eso. De hecho, eso a uno también le da otras perspectivas, y es lo siguiente, o sea, creo que la razón por la que existe el testing, es que de alguna manera, pues debemos partir, que el desarrollo y todo eso está hecho por humanos, que nosotros no somos perfectos, quiere decir que ningún sistema es perfecto, por más blindado que veamos un sistema hoy en día, llámese el sistema que sea de Google, Netflix, Facebook, cualquiera de esos, va a tener bugs, va a tener errores, porque es hecho por humanos, y por qué sucede eso, porque de alguna manera, nosotros podemos malinterpretar un requerimiento, o incluso podemos equivocarnos en alguna condición lógica, que puede ser muy sencilla, y por eso es que al final, debemos esperar que otra persona, que en teoría tiene toda esa creatividad, pueda enfocarse en tratar de verificar, y reventar lo que se hizo. Y aún así, tampoco está libre de errores, que eso es uno de los principios del testing, ¿no? O sea, siempre van a errores, que probablemente no los encontremos en el momento, pero los errores están ahí, lo que queremos hacer como nosotros, como ingenieros de calidad, pues evitar esos, los más críticos, pues también, es como eso. Bueno, y el viejo Edwin después, de un tiempo, me dice que, bueno, el viejo Edwin llegó, fue por cosas del destino, ¿no? Como a Cuba, y después el viejo Edwin hizo una transición, que eso me parece bastante interesante, de moverse del mundo de calidad, a ser desarrollador. Entonces, quisiera que el viejo Edwin nos contara, ¿cómo fue esa transición? Bueno, fue bien interesante, en esa época, recuerdo que, a ver, estando en Pagos Online, antes de pasar a la transición, pues estaba muy metido con el tema de las pruebas, había hecho automatizaciones con Selenium ID, estábamos en esa época, mirando cosas de Selenium Server, si no estoy mal, para tratar de llevarlo a scripts, para tener servidores. Sí. Entonces, ahí empecé a meterme más con el desarrollo, recuerdo que en Pagos Online, habían personas muy, muy inteligentes, en ese momento, recuerdo que me enseñaban bastante, eran como mis mentores, uno de esos era Mario Guerrero, el viejo Mario. Entonces, a mí me empezó a gustar mucho lo que se hacía, en esa época se usaba Java 6, si no estoy mal, era la versión, la última versión de Java en esa época, y me certifique en Java, en esa época, creo que ya Oracle, no sé si Oracle la había adquirido, tal vez no, posiblemente no. Entonces, ya con la certificación, la mano, la de Java, porque también saqué la de ISQTV, esa. Ah, ok. Dije, bueno, ¿y ahora qué sigue? O sea, yo quería seguir programando, porque me gustaba mucho, me ha dado dopamina. Así que, empecé a mirar, opciones en el mercado, me salió una opción, para una empresa que se llama, Casa Editorial y el Tiempo. Entonces, presenté las pruebas, y pasé bien, y salté de una vez, salté de una vez. Esto era como, en esa época realmente, estamos hablando de hace unos 15 años tal vez, no existía muy definido este concepto de front, en back, en dev, nada de eso existía. Sí, uno era desarrollador y ya. Sí, sí, sí. Y era todo héroe y ya. Entonces, salté a esta empresa, y seguí desarrollando en Java, y también tocando aplicaciones con JSP, y haciendo cosas en, pues como en HTML, que me gustaba la parte visual, conectando lo que venía desde el principio, a esta parte, y me gustaba y me gustaba más. Buenísimo. Sí, sí, inclusive algo que me llamó mucho la atención, es que el viejo de divina entró, o sea, pónganle que era su primer cargo como desarrollador, y no sé si al mes o al año, bueno, al mes tampoco, a los meses, al año, ya era líder técnico, o sea, entonces, eso, pues eso dice mucho, o sea, que una persona que apenas, si bien ya había, pues, hecho las certificaciones, ha estado trabajando en desarrollo, pero ya una cosa es estar trabajando así, y otra ya es estar en un cargo, pues, desarrollando, y que en un momento otro líder técnico, o sea, muchos skills, la verdad es que el viejo de divina tiene una creatividad, y una forma de, no solamente a nivel técnico, sino también a nivel personal, unos muy buenos skills, y yo creo que, que eso, pues, lo ayudó mucho, ¿no? Pues, a llegar a ese nivel tan rápido, o sea, me pareció realmente increíble. Creo que tal vez algo que puedo decir es, creo que otra cualidad podría mencionar es, tal vez me gusta estar en la zona de confort, y siempre me gusta de alguna forma retarle status quo, y preguntarme si algo se puede hacer más rápido, o se puede hacer mejor, y hay otro tema importante, que tal vez considero que es un buen skill, si uno quiere seguir desarrollando otras habilidades, es documentar el proceso, algo que tal vez me dio la oportunidad de moverme más rápido, en esos cargos, fue como, yo documentaba lo que aprendía, tomaba notas, y lo compartía con mis compañeros, entonces el conocimiento se iba destruyendo, y de alguna manera, pues, eso hablaba muy bien de uno, y le permitía moverse muy bien, tener más visibilidad. Qué chimba. No, parce, y eso es lo que a mí, a mí también me gusta mucho documentar, y es muy difícil encontrar a gente que le guste documentar, o sea, es muy, muy, muy difícil, digamos, y eso es súper importante, a mí también me parece súper importante, que, que tú escribes algo, y ya después, no sé, años después, una persona tuvo el mismo problema, buscó, ah, vea, aquí está la solución que este man escribió, y me ayudó, porque lleva no sé cuánto tiempo acá haciéndole, hace rato, y nada, que lograba solucionarlo, y mucha gente lo hizo, solucionó, esos problemas que usted solucionó unas veces en la vida, a veces, usted entra en una organización, tiene ese problema, lo solucionó unas veces en la vida, nunca más le volvió a aparecer, llega una persona nueva, tiene el mismo problema, y se dice, yo lo solucioné, pero no me acuerdo cómo fue, entonces, ¿qué pasa? Se pierde tiempo, se pierden muchas cosas, a veces siento que es mejor invertir ese momentico, un pedazo del tiempo, pues, para documentar el proceso, sé que es engorroso, aburrido para mucha gente, pero yo creo que vale la pena, ¿sí o no? De hecho, recordé algo que leí una vez en un libro, y decía como que el mayor problema que ha tenido la humanidad, desde el origen de los tiempos, ha sido un problema muy, muy, muy grande, y es la transferencia de conocimiento, esa es la necesidad por la cual, desde el origen de los tiempos, la humanidad ha tratado de escribir el conocimiento, usualmente contaban historias, y se pasaba el voz a voz, con las fogatas y todo eso, pero ¿qué pasaba después? Si no escribían en las paredes, o después en el papel, o en lo que sea, y luego en los libros, y luego en internet y todo eso, este conocimiento no se puede transferir de generación en generación, ahora, llevándolo a un caso más técnico, si no documentamos lo que tenemos, si no escribimos muy buena documentación de los requerimientos del sistema, lo que se espera, pues cada vez que llega alguien nuevo, y es natural en todas las empresas que las personas lleguen, pues va a tocar rehacer ese proceso, esa curva de aprendizaje va a ser alta. Y eso al final es tiempo, dinero, muchas cosas. De esa transición, de desarrollador, perdón, de Cuba a desarrollador, ¿cuáles fueron esos obstáculos que, que encontró pues, en esa transición, con que, como, que fue lo más duro pues? Pasar de Cuba a desarrollador, honestamente, yo sentiría que no hubo ningún problema, más bien, yo lo mencionaría como, más bien, eso me trajo beneficios, porque ya tenía un mindset diferente, no es lo mismo una persona, que empieza de una vez a programar, tratando de solucionar un requerimiento que le ponen, una persona que ya ha visto el mundo desde otra perspectiva, y ya como que tiene como esa cancha, esa experiencia, ok, cuando vaya a hacer esto, voy a tener en cuenta también, esto que podría fallar, y esto que podría suceder. De hecho, más bien fue fácil, ¿sabes? Pues, creo que fue por varias razones, esa experiencia que traía, que me gustaba mucho lo que estaba haciendo, me apasionaba, y pues de alguna manera, disfrutaba cada nuevo reto que iba saliendo. Sí, buenísimo, además que al viejo de bien le gustaba, cuando a uno le gusta, le sabe, ¿no? Como más, más fácil hacer esa transición, y digamos como, desde la perspectiva, del viejo de bien, ¿cómo ha visto la evolución, o cómo cree que ha evolucionado la relación del Cuba, y el desarrollador? ¿Si cree que había algún cambio, o se mantiene igual? Es curioso, porque ahora recuerdo algo, y era, básicamente a los cubas, recuerdo que antes nos veían, como esa persona que destruía, como al malo del paseo, como que este man es el que me levanta los bugs, y no me deja avanzar, el que me trae problemas, en cambio, el Dime López era como, el alabado, el que creaba, sí, el creador, el ideador. Siento que a través del tiempo, esta relación, ha mejorado un poco, o al menos se ha formalizado, más bien. Sí. Hoy en día, por ejemplo, existen cargos híbridos, no sé si el viejo Julián lo sabe, pero es como, software developer in testing, una cosa así. Sí, sí, sí. Entonces, recientemente he visto, muchos cargos de eso, ahorita en la empresa en la que estoy, hay personas que prueban, cosas muy funcionales, pero también hay un montón de personas, que además de probar eso, trabajan en conjunto con developers, y otros cuas, para automatizar, partes críticas del sistema, o crear todo lo que son las pruebas de regresión, pues porque, hay cosas que, ni por el cheeras pueden fallar, y siempre tienen que funcionar. Correcto. Entonces, siento que ha evolucionado, siento que se ha vuelto más maduro, y también siento que hoy en día, los roles son muy específicos, hoy en día vemos roles de, front end developer, back end developer, super, 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 pero a pesar de eso, en el front end, he visto que, hay algo que, ha creado hasta una separación más grande, creo que se llama, The Great Divide, fue algo que habían publicado en, CSS Tricks, es una página de CSS, un artículo, donde mostraban que, a medida que el mundo ha evolucionado, la tecnología ha evolucionado, incluso, hay una especialización, a nivel de cosas como el front end, donde hay unos que se dedican, a todo lo del layout, diseño, todo esto, o sea, tagging, y otro, todo lo que es JavaScript puro, con Node.js y todo eso, o sea, cada vez vamos a ver un mundo más especializado, lo que me lleva a pensar, que seguramente en la parte de Cuba, vamos a ver, Cubas muy especializados, en diferentes áreas, Cubas para performance, Cubas para seguridad, Cubas para... No, de acuerdo, de acuerdo, es más, justo lo que acaba de hacer el video de hoy, no es muy cierto, y es lo que está pasando hoy en día, a mí inclusive, cuando me llaman para entrevistarme, para performance, yo le digo, no, mire, yo le, a usted le puedo crear un script, en cualquier lenguaje, con cualquier herramienta, de RTG, Jmeter, ta, 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 pero es que eso no se trata solamente de crear el script, eso tiene un, unos, por mayores en los cuales tengo que analizar, bla, 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 un montón de skills que probablemente yo no tenga, y mi especialización es realmente en automatización, pruebas web, y API, inclusive hay personas que a veces uno la entrevista, y solamente, o saben pruebas web, y tú les preguntas por cosas de API, y no tienen ni idea, ¿sí? Entonces, eso que dice el viejo de bien, está pasando mucho, de la especialización, pues, en un área, varias redundancia específica, de hecho quiero anotar algo más, ¿sabes? Algo que he notado, al menos en Scotiab, es que he visto personas de Cuba, que saben muchísimo de negocios, estoy aterrado, o sea, a veces yo digo, wow, estos parecen que supieran más que el propio PO, y es impresionante, porque son personas que saben, tanto de cómo probar el sistema, se lo saben al derecho al revés, tanto de cosas a nivel de negocio, de leyes, de reglamentaciones, de cosas, que, wow, o sea, no es común. Claro, no, y creo que eso es como, cómo debería funcionar un ingeniero de calidad, ¿no? Debe tener todo ese conocimiento, y es como, siempre lo vemos como en un punto central, ¿no? Donde tiene conocimiento a nivel técnico, de cómo funciona la aplicación, inclusive a veces sabemos, cosas de por debajo, no sé, de cosas técnicas, de las tecnologías, de cómo funciona, por qué puede fallar, etcétera, etcétera, pero también debemos conocer muy bien la parte de negocio, ¿no? De qué debo probar, qué no se puede hacer, qué sí se puede hacer, por las limitaciones que debe haber, y eso pues ayuda mucho a la construcción, ¿cierto? Del software, no solamente ya en la parte donde el software se construyó, sino durante la construcción, que es creo que es donde hoy en día, pues aportamos mucho más valor. Totalmente de acuerdo. Para terminar viejo de bien, si usted pudiera implementar un cambio en la industria para mejorar la colaboración entre el rol de QA y desarrollo, ¿cuál sería ese cambio? Yo pensaría que una forma de tener una transición que genere menos errores, sería hacer algún tipo como de, no sé, nuevas prácticas como de pair programming, en la cual la persona de QA de alguna manera esté con el desarrollador, haciendo partes específicas, y creo que eso daría mejores resultados, la verdad, porque de alguna manera, pues va a suplir muchas expectativas que van a haber ahí, al mismo tiempo que la transición, o más bien la distribución del conocimiento, también puede ser mucho mejor. Por otro lado, también diría que estamos en un momento en el cual la inteligencia artificial, es una herramienta que puede ser utilizada para el bien, y sería genial que, por ejemplo, ayudara también a todas las personas de QA a mejorar la documentación, como también de alguna forma mejorar la parte de la automatización de las cosas que se están entregando para el sistema. Así que pienso que es como una combinación entre uno, colaborar más directamente en cosas muy específicas, o que requieran tal vez, sean muy críticas para los sistemas, y lo otro es utilizar las herramientas que existen hoy, como por ejemplo la inteligencia artificial, porque yo creo que vamos para allá. O sea, es más, ya estamos ahí. Claro, diría que con el tema de la inteligencia artificial, por ejemplo, el tema es simplemente tener QAs muy buenos creando prompts con developers, o sea, eso haría un cambio brutal, porque si los requerimientos no son claros, no se ayudan a aclarar, pues obviamente el sistema no va a volver lo que se espera. Claro, sí, 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 claro, a la medida que uno también le pregunte y se especialice, ¿en qué le pregunto? ¿el contexto? Muchas cosas, pues así mismo será la respuesta de la herramienta, ¿no? No, viejo Edwin, qué bacano, qué bacano conversar con usted, qué chimba que nos haya compartido todo, toda esa información, toda esa transición, todas esas, todas esas lecturas que hace de la situación actual del testing. Quería agradecerle nuevamente por acompañarnos, acá en esta entrevista, y espero que podamos tener otra muy pronto para seguir hablando, porque creo que tenemos un montón de temas para hablar ahí, pero pues ya el tiempo se nos acaba. Entonces no sé si tengas algo para decirle a la comunidad. No, la verdad sí, pues muchas gracias, Julián, por este espacio, la verdad es súper genial recordar cómo era el mundo antes y después de lo que estamos ahorita en el presente, porque creo que hay muchas personas que se están uniendo hoy a este nuevo tipo de ecosistema, a este nuevo tipo de cargos, y tal vez no tienen en cuenta que antes las cosas serán un poco diferentes, y en día el mundo va a toda, pero hay principios que no se pueden perder, como lo que hablábamos, el tema de la curiosidad, de que para obtener mejores respuestas hay que hacer mejores preguntas, de usar las herramientas, obviamente, de desconfiar de alguna manera, porque al final somos humanos y somos imperfectos, y pues el tema es eso, seguir tal vez aprendiendo, seguir poniendo en práctica las cosas, entonces eso es lo que tengo para decir, y genial, genial tener otro espacio y profundizar en otras cosas. Buenísimo, qué buen resumen, he resumido el viejo de vivir todo lo que hablamos, y me pareció excelente. Gente, no olviden suscribirse al canal, y nos estamos viendo en una próxima ocasión, hasta pronto. Bueno, hablamos, chau, chau, chau.